El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, se pronunció sobre el lecho criminal perpetrado en las últimas horas dentro de la cárcel Las Mercedes, donde un interno fue asesinado de varias puñaladas que le propinó otro recluso. El mandatario municipal catalogó como grave el lecho, por lo que solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en conjunto con demás cuerpos de seguridad, un operativo exhaustivo en el recinto para decomisar armas, celulares y demás objetos. Porte de armas, tráfico de droga y negocios criminales como la extorsión no pueden presentarse desde el penal, se lee en una parte del trino del alcalde. La víctima mortal quedó identificada como Manuel Martínez Mesa, quien acababa de llegar al penal luego de asistir a una cita médica en un centro de salud en Montería. Al conocerse el crimen, las alarmas se encendieron dentro de la cárcel y el personal del INPEC pudo identificar al atacante, quien corresponde al nombre de Josimar Villegas. La víctima fue trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería, donde falleció a las pocas horas de ser ingresado. Se espera que el alcalde tenga respuesta por parte de las demás autoridades para iniciar el plan requisa dentro del penal.